Hola chicos y chicas estamos en un nuevo video para el canal de Overwatch va a ser rapidisimo lo siento por traer tanto Overwatch me acabo de sacar una, acabo de salvar la partida de una manera increible con Zarya tenia mi ulti, quedan 16 segundos y lo demas ya lo vereis ahora os iré diciendo mirad la parte de arriba 16 segundos mas o menos llego y mira lo que me hago Bumba muy malas son las bajas pero entre comillas he salvado yo la partida por tirar esa ulti bueno flipo antes nos vemos en otra adios